Si ustedes son parte del 80% de los papás o abuelos que comparten fotos de sus hijos y sus nietos en todas las redes sociales, nada más los quiero hacer conscientes de una cosa. Ocho de cada diez de ustedes tienen en sus redes sociales gente que ustedes no conocen. Y lo triste es que hay una estadística que dice que para los 13 años de edad, ya los niños van a tener circulando en redes sociales sin absoluto control ni de ustedes ni de ellos, más de 2,000 fotos. Y el peligro que eso representa en esta era de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pisu, que es nuestro experto en analista en tecnologías, está hablando de cuáles son las consecuencias del sharenting, que viene de la palabra share y la palabra parenting. Correcto. Que es esta compartición compulsiva de los padres y las madres en lo digital. Y hay varios riesgos a los que hay que estar muy atentas y muy atentos. El primero es el acoso cibernético. Hacer que los niños sean más vulnerables al publicar imágenes de ellos puede acercarlos a personas que se dedican básicamente a estar cazando y acosando menores de edad. Y en este sentido su información personal hay que cuidarla muchísimo. La otra que a mí me tiene muy preocupado porque el uso de inteligencia artificial hoy lo vemos en muchos sentidos. Pero cuando lo usan de manera malévola con los menores de edad, hablamos de robo de identidad. Imaginen que los niños sean más vulnerables porque robaron su identidad, utilizaron su información. Y como van a ver en el video que están compartiéndose en las redes sociales de Marta de Baile, pues utilizando inteligencia artificial puedes crear a tu hijo en el futuro y pedir un préstamo bancario, pedir una cuestión del fisco. O cualquier cosa que implique fraude utilizando la información de una persona y esto implica evidentemente pues dañar permanentemente a la persona, a los datos de tus hijos. Está por supuesto el riesgo de acercar los extraños. Ya lo decías tú y este dato debería de provocarnos escalofrío a todas y a todos. Ocho de cada diez personas en nuestras queridas y amadas redes sociales son personas que no conocemos. ¿Por qué les acercaríamos información y fotografías de nuestras hijas e hijos si son tan peligrosas en este sentido? Inquietudes en términos de privacidad. Aquí lo que es importante es que en la medida en la que no solamente compartimos la imagen de nuestras hijas e hijos, sino que en muchas ocasiones las de sus amiguitas o amiguitos, las del lugar en el que juegan, la escuela, los lugares que frecuentamos, con ello estamos armando toda una guía del perfil de menores de edad que puede resultar verdaderamente terrorífica. Y en el caso de la inteligencia artificial, las consecuencias adicionales o los riesgos tienen que ver con la creación de perfiles de nuestras hijas e hijos con su información, el uso de imágenes para fines de mercadotecnia o publicidad, que eso sería en todo caso una consecuencia nada grata, pero vaya. Sí. Bueno, ok. Pero cuando hablamos de la manipulación de imágenes para contenidos para adultos, utilizando la de nuestros hijos, es... ¡Híjole! A mí de verdad me provoca mucha preocupación. Por eso además, gracias por este espacio para platicar de este tema. Miren, les posteé el video, vayan a ver el video, es esta campaña holandesa que hicieron sobre el sharingting. Está el video, es mi último tweet para que vayan y lo vean. Correcto. Toda mi timeline de Twitter está traumado con el video. Lo creo. Por eso, cuando lo vi, dije, hay que hablar de esto en radio, porque a mí me horroriza la cantidad de gente a la que yo sigo que constantemente comparte fotos muy íntimas de sus hijos. Bueno, está el caso del niño este que fue la portada del disco de Nirvana a principios de los noventas. Por supuesto, por supuesto. Que sale desnudo y demandó a Nirvana porque era un bebé recién nacido, ¿se acuerdan? Flotando en una alberca. Sí. Bueno, eso es un perfecto ejemplo del uso de un bebé para fines de marketing. Total. Y en este caso, además, desnudo. Desnudo. Y la demanda que él hacía tenía que ver con todo eso y cómo le afectó y todo esto. ¿Qué podemos hacer? Y esto es bien importante. Hay que pensar dos, tres veces antes de publicar las fotos o videos de nuestras hijas e hijos en cualquier sentido, ¿eh? Rebe y yo lo estábamos platicando. Por supuesto que no queremos las fotos de nuestros hijos con poca ropa o sin ropa o cambiándole el pañal, ¿no? Para nosotros puede ser un momento muy hermoso y muy íntimo. Pero es su intimidad. Claro, por supuesto. Es la intimidad de ese niño. Eso es lo que tenemos que entender. Como padres y madres de familia no tenemos derecho, aunque así lo pensemos, no tenemos derecho a publicar la imagen y datos de nuestras hijas e hijos, primero, sin su consentimiento, y dos, sin la responsabilidad de sabernos adultos, cuidando la imagen y los datos de menores de edad que hoy vemos, están muy expuestos en las redes a todo este tipo de acoso y de uso y manipulación, no solo de imagen, sino de emociones. Porque evidentemente el publicar este tipo de imágenes pueden tener un impacto en las emociones y en el estado psicológico de nuestras hijas e hijos muy grave. Ahora, y algo muy importante, papás, mamás que nos están escuchando en este momento, todo el tiempo nos estamos tronando los dedos por explicarnos cómo le vamos a hacerle, para hacer entender a nuestras hijas e hijos, que publicar y compartir imágenes de sí mismas, de sí mismos, es una cuestión muy privada. Cómo le ayudamos a entender a nuestras hijas que mandarle una foto sin ropa al cuasinobio, y digo cuasinobio por lo menores o pequeñas que pudieran ser, no es una cuestión que puedan determinar solitas y que no necesariamente eso es una muestra de amor, al contrario, que los va a meter en un problema. Si nosotros no respetamos las propias reglas del uso digital, cómo le podemos pedir y explicar a nuestras hijas e hijos que tengan mucho mayor cuidado con el uso y manejo de sus propios datos. Hay que cuidar la información personal, y lo decíamos ahorita hace un momento, no solamente es las fotos de su persona, son las fotos de los lugares que frecuentan. ¿Qué podría ayudar a identificar a alguien que le quiera hacer daño a tus hijas o hijos? Que pudiera usarlo como pistas para decir, ya sé dónde van los miércoles, ya sé cuál es el parque al que van, ya sea que cine van típicamente, ya sea que escuela van, mírale el uniforme. Tengan cuidado, por favor, con eso. Preguntar siempre si hay alguien más en una foto de tus hijas o hijos, léase compañeras o compañeros, hoy no solamente es una cuestión de netiqueta, una regla de comportamiento digital deseable. Es obligatorio que le preguntes a otros padres de familia si no tienen inconveniente en que estés tomando una fotografía y que probablemente compartas en redes. 100%. Porque vamos a ver varios papás que te vamos a decir, no gracias, yo prefiero que no la publiquemos. Claro, oye, perdón, hasta en los adultos. Claro. ¿Hemos o no tenido problemas? Claro, decir, ¿puedes bajar por favor eso? ¿Puedes consultar antes? O sea, yo sé que ustedes, muchos se quejan de que subo la mesa que puse para una comida, pero no subí, pues, ¿quién estaba en esa comida? Claro. Lo que pasa es que lo que sucede en mi casa es privado. La gente que va a mi casa, yo respeto su privacidad. Absolutamente. Ellos no son públicos, yo sí. Totalmente. Entonces, ¿por qué yo voy a tomar la decisión ejecutiva de ventilar quién está en mi casa comiendo o cenando un martes o un sábado? Claro. Qué horror. Entonces, yo no publico cosas, a menos de que sea algo de verdad extraordinario, sin antes preguntarle a quien sale en la foto. Oigan, vean, ¿la subimos? Oye, ¿quiere subir esa foto? Exactamente. ¿Les importa? Claro, porque esa foto tan chistosa de tu mejor amigo que se puso borracho, pues, te puede resultar muy graciosa, pero al jefe con el que se iba a entrevistar la siguiente semana, pues, se le cayó por completo la entrevista y la posibilidad de conseguir un trabajo. Ojo, finalmente, creo que la recomendación en general es usemos el sentido común. No expongamos a nuestras personas, y mucho menos a los menores de edad, a extraños que hoy vemos tienen un potencial de hacer daño realmente grande. Entonces, seamos realmente muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y al final del día, si queremos compartir con la familia, hoy hay maneras de configurar redes para que solo compartamos con quien específicamente queramos que pueda recibir estas imágenes. Y aún así, perdón que lo diga nuevamente, sean bien triplemente cuidadosos. Todos tenemos esa foto con calcetines, pero sin nada de ropa, que estás sentado en la salita de tu casa. Pero esa era una foto que circulaba en los círculos más íntimos de tu casa. No en tu Instagram, no es para allá. Cien por ciento. Cuidemos a las menores y los menores, por favor. Cien por ciento. ¿Sabes qué? Voy a subir el video también a mi Instagram para que... ¿Cuánto dura el video? ¿Cuánto dura el video? ¿Cuánto dura? Oigan, es súper importante. Es muy fuerte subirlo a un reel. Vamos a repostearlo. Repostearlo. Estaría buenísimo eso. Oigan, y ustedes compartan mi tweet con el video y compartan mi thread para que más padres y abuelos se hagan conscientes. Y vale la pena decirlo muy rápidamente. Sepan que en el caso de México, la policía cibernética en estos temas hace un buen trabajo. El tema es denunciar. El tema es no borrar si hay un caso de acoso o cosas por el estilo. No eliminemos la información, sino guardémosla para poder levantar una denuncia y con la policía cibernética poder dar seguimiento a un caso. Hacen un buen trabajo y hoy sí existen leyes alrededor de Internet que puedan en un momento dado actuar si alguien intenta o atenta algo en contra de nuestras hijas o nuestros hijos. O nosotros mismos. Muchas gracias, querida.